Fruits. Las frutas. Apricot. El albaricoque. Almond. La almendra. Pineapple. La piña. Avocado. El aguacate. Banana. El plátano. Blackcurrant. La grosella negra. Cherry. Cherry. La cereza. Chestnut. La castaña. Lemon. El limón. Lime. La lima. Clementine. La clementina. Dates. Los dátiles. Fig. El higo. Strawberry. Strawberry. La fresa. Raspberry. La frambuesa. Dragon fruit. El fruto del dragón. Passion fruit. El fruto de la pasión. Pomegranate. La granada. Gooseberry. La grosella. Persimmon. El kaki. El kaki. Kiwi. El kiwi. Melón. El melón. Lychee. El litchi. Mango. Mango. El mango. Blackberry. La mora. Blueberry. El arándano. Hazelnut. La avellana. La avellana. Walnut. La nuez. Coconut. El coco. Olive. La aceituna. Orange. Orange. La naranja. La naranja. Grapefruit. El pomelo. Papaya. La papaya. Watermelon. La sandía. La sandía. La pesca. Pistachio. El pistacho. Pear. La pera. Apple. Apple. La manzana. Plum. La ciruela. Grapes. La uva. Gracias por ver el video.